hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran salud y les deseo lo mejor bueno amigos y amigas estamos aquí en appy bus simulador y pues les voy a mostrar cómo cómo poner skin en tus buses correctamente y sin tanto enrida porque esto enrida hay veces cuando está aprendiendo mucho así que muy fácil se lo voy a enseñar y sin tanto en redes bueno primero que todo vamos a ir a mostrarles el archo que vamos a poner en mi caso yo descargaba un skin que encontré entonces vamos a vamos a descargas y aquí está este skin bueno voy a poner este y estos que presenten por aquí vamos a salirnos entonces vamos a la galería galería bueno aquí está la esquina y esos son nuestros esquinas primero entran a la calle bueno desde entrar a la galería pues buscan una carpeta donde indicar descargas que es esto aquí se descargas buscan la carpeta indicar descargas y ya entran ahí dan en el esquí que quieran y me van a dar a estos a las tres rayitas que aparecen arriba a los tres puntos a los tres puntos que aparecen arriba a la derecha damos ahí y le damos en detalles aquí en detalles y aquí no sale esta información sobre este skin mejor dicho sobre esta imagen entonces los otros le vamos a dar en ruta no le vamos a dar en ruta vamos a ver la ruta que es esto está la ruta entonces el archivo lo vamos a encontrar en el juego como esto oranje emulación 0 2 word yo no sé que de selección colombia que 6 puntos gtg entonces ese sería el nombre del archivo completo como lo vamos a encontrar allá esto oranje emulación etcétera ya sabiendo esto nos vamos al juego nos vamos a abrir nos vamos al garaje esperamos a que nos cargue el garaje esperamos a que nos cargue bueno aquí ya nos cargó una vez aquí adentro buscamos el bus al que le vayamos a poner el skin entonces voy a poner el primero el skin de atrás ven el skin del exterior le damos aquí le damos en procurar imagen y ahora vamos a buscar vamos a salir de todo porque nos cuando entramos aquí por primera vez nos va a salir nada nos va a salir esto solo estos datos bueno cuando estamos aquí vamos entonces aquí arriba aquí justo aquí arriba donde está esto le damos ahí arriba y escribimos el nombre del archivo lo pueden copiar y pegar si lo desea en mi caso pues no lo leí copiar y pegar entonces voy a buscar en el estoraje por el momento ya estoy yo me voy acordando bueno entonces decía en décarte tercero entonces vamos a entrar a décarte cero el estoraje es car cero bueno aquí a ver aquí estaba apenas la protegeja bueno entonces aquí le damos aquí que es como el archivo como nos decía el archivo mejor dicho y aquí ya buscaré el nombre el nombre del skin vidrios vidrios no selección colombia aquí está selección colombia entonces le damos ahí y ya se nos pasará aquí abajo le damos en abrir y ya nos abre y ya cerramos aquí y listo y ahí nos pone el esquí ahora vamos a ver si le ponemos los vidrios vamos en esquí de vidrios vamos aquí y nos manda ahí una vez hasta la carpeta donde estábamos donde está como el esquí entonces vamos a ver vidrios vidrios ochoa no vidrios selección colombia o sale en abrir cierramos aquí y creo que le dian de nuevo otra vez vamos a vidrios 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 ochoa en selección muy rápido yo no donde están estos vidrios bueno me estaba pegando me estaba pegando pero aquí estaba de último vidrio selección colombia entonces le damos en open y ahora le damos cerrar y ahí se nos pusieron los vidrios así así de fácil es poner skin en EAB simulador simulador también es igual ahora vamos a poner skin de las ruedas skin detalles no detalles no rueda atrás vamos a ponerle un skin de las ruedas vamos a buscar ruedas ruedas rojas vamos a abrir open y cerrar y listo se pusieron las ruedas vamos a poner la otra rueda ahora cerrar y listo ya pusimos el skin ahora nos salimos y a disfrutar nuestro skin y pues amigos y amigas aquí ya entramos al juego y ya podemos disfrutar nuestro skin por cierto este skin es hecho por skin colombianos entonces se le agradece bueno 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 si ahí está muy bien está el skin y pues listo así que amigos y amigas espero que se haya gustado el video de como el video tutorial de como poner los skins en EAB bus en la vitro es la misma cuestión así que nos vemos en uno próximo hasta la próxima